Es la magia de tu cuerpo O el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera Que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto Es la llama que me va quemando Es la miel de tu ternura La razón de mi locura No soy nada sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa Que se cuela en mi ventana Eres dueño del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia De mis sueños y esperanzas Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmeras Eres piel morena Sueño de mi primavera Ay, son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Prisionera De tu amor en la alborada De tus besos Tus caricias Que se quedan en el alma Eres piel morena Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmeras Eres piel morena Sueño de mi primavera Ay, son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Prisionera De tu amor en la alborada De tus besos Tus caricias Que se quedan en el alma A todas las pieles y tres presentes Y si son morenas Pues más sabrosas ¡Ay, caramba! Piel morena Eres cumbia, sol y arena Piel morena Mi delirio y mi condena Es la magia de tu cuerpo O el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera Que me tiene prisionera Piel morena Eres cumbia, sol y arena Piel morena Mi delirio y mi condena Eres suave como el viento Eres dulce pensamiento Eres sol de mis trigales Eres miel de mis cañales Ay, son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que me lleva a mis tristezas Y devuelve en mí la calma Prisionera De tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias Que se quedan en el alma Eres piel morena Canto de invasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmeras Eres piel morena Sueño de mi primavera Eres piel morena Porque solo a tu lado A tu lado Eres piel morena Tengo tantas y tantas cosas Para ti, amor Eres piel morena Cumbiéndome en tu hoguera Lentamente Eres piel morena No me tienes prisionera Eres piel morena Canto de pasión y arena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!